Amor, señor, compañero Tú no paró en tu corazón Te bendigo Dile que sin mí tú ya no sueñas Hasta conmigo y sube muy bien En tu escala Yo quiero que no te escapas De nunca ser mi grana Y yo quiero que no te escapas Nuestro silencio nos mata ¡No! No, no. El amor del peligro del principio Y yo heces a perder el pecado Cayendo de la mano en el silicio No se quiere de ser enamorados Un amor en tu cielo y un amor Y un amor que lleve siendo el corazón Y yo con el mío sin un dos Escondido en la sombra de emoción Dile que tu alma soy tu menor Un amor en tu corazón Me revenenó Dile que sin mí tú ya no sueñas Y yo con el mío sin un dos 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 ¡Gracias!